Muy buenos días, en un nuevo reporte de la situación epidemiológica en la provincia de Santa Cruz queremos darle los datos a la actualidad desde el parte del día de ayer a las 19 horas ahora, a este momento, la cantidad de casos confirmados es de 299 con una suma de casos positivos desde ayer a hoy de 16 casos positivos teniendo la provincia 246 casos activos hasta el momento 4 corresponden a la ciudad del Calafate 240 para la ciudad de Río Gallegos 1 para la ciudad de Caleta Olivia y 1 para la ciudad de San Julián asimismo, queremos comentarle que continuamos con 53 altas definitivas y la edad promedio de los casos confirmados es de 34 años de edad a su vez, también queremos comentarles que se encuentra disponible y trabajando la línea telefónica del 107 y ante la sobrecarga que está teniendo esta línea se ha dispuesto a la aplicación, la app Saber para Prevenir en la cual puede ser un canal en donde las personas pueden comunicarse para trasladar sus consultas queremos avisarles que se están realizando muchos hisopados durante el día y que el resultado negativo de todas aquellas personas que se han realizado algún hisopado no lo exime de estar con la enfermedad en un 100% por lo cual le sugerimos que continúen con las medidas de distanciamiento, de aislamiento y de cuidado queremos informarles eso porque hemos recibido muchas consultas en donde la gente una vez que se ha realizado el hisopado y le ha dado negativo considera que ya está en condiciones de tener una vida habitual por lo tanto le volvemos a repetir que ante el resultado negativo de un hisopado le pedimos que continúen con las medidas de higiene y de seguridad muchas gracias gracias